Hola, presidente. Buenos días, Gaspar Vela de la Octava. En primer lugar, preguntarle hace unos instantes, la Fiscalía General de la República acaba de informar que Emilio Lozoya fue trasladado a un hospital privado. ¿Cuál es el reporte que el presidente de la República tiene sobre el estado de salud del recién extraditado, presidente? Bueno, no tengo reporte sobre el estado de salud, no tengo esa información. Sé que ya está en el reclusorio de la Ciudad de México y que van a iniciar las diligencias judiciales al mediodía de hoy. Esto me lo informó el responsable de la Oficina de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda, Santiago Nieto, que está convocado para participar en el inicio de este proceso. Entonces, quiero aclarar, dejar de manifiesto, repetir que este proceso, como lo establece el marco legal vigente, está a cargo de la Fiscalía de la República. Ya no es como antes que la Procuraduría de Justicia dependía del presidente, ahora se trata de un organismo autónomo, desde luego que forma parte del Estado mexicano y le tenemos respeto a esa autonomía y al mismo tiempo reconocimiento al fiscal general Alejandro Gertz Maner, que lo consideramos un hombre íntegro, incorruptible, hombre recto. Acerca de esta extradición, repito lo que ya he dicho en otras ocasiones, es algo muy importante para seguir limpiando de corrupción el país, para que no haya repetición de estos hechos vergonzosos. Hasta hace poco México se caracterizaba por ser un país dominado por la corrupción política. Precisamente en uno de los asuntos que se van a ventilar ahora que inicia este juicio del gobierno, el señor Lozoya, está relacionado con el caso de Odebrecht, una empresa brasileña, cuyo dueño, un señor Odebrecht, fue detenido, juzgado en Estados Unidos y ofreció informar a cambio de que le redujeran las penas y declaró en Estados Unidos. Y esto desató un proceso en contra de funcionarios del más alto nivel en países de América Latina. También fueron a la cárcel presidentes de esos países, altos funcionarios, pero en México, a pesar de que se hizo lo mismo que en otros países, a pesar de que hubo sobornos, imperó, prevaleció, prevaleció la impunidad. Es como si se hubiese detenido el tiempo. Sin embargo, ahora, aún con el tiempo perdido, con la demora, se va a actualizar este asunto y va a ayudar mucho, repito, para saber qué ocurrió, por qué se entregaron esos sobornos, a cambio de qué, quiénes recibieron esos sobornos. Entonces, son dos cosas desde que tomé posición lo dejé de manifiesto. Por un lado están los procesos judiciales, que hay que seguirlos de conformidad con la ley. Pero por el otro lado está lo preventivo, todo lo que se pueda hacer para que sean desterrados estos procedimientos, para que se estigmatice a los corruptos, para que haya vergüenza y nunca más se vuelvan a cometer latrocinios, saqueos, que se termine con la corrupción, que es la principal causa de la desigualdad económica y social en nuestro país, el principal problema. Si acabamos con la corrupción y con la impunidad, vamos a poder enfrentar cualquier adversidad, vamos a lograr el renacimiento de México, pero el principal problema es la corrupción. Eso era lo que impedía salir adelante. No había calamidades o pandemias como la del COVID-19, pero imperaba esa peste que dañaba mucho al país. Gracias. 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 Gracias.